Diego Coca es, no oficialmente, pero ya lo podemos colocar como el nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol en lugar de Gerardo el Tata Martino y va a dirigir, supongo yo, un proyecto hasta el año 2026 o más. Aquí tenemos este ejercicio. ¿Por qué sí debe llegar al tri Diego Coca? Empezamos contigo, Pietra, que no te gustó mucho la idea. No, no es que no me guste, no me gustan las formas, porque lo de Diego Coca sí debe llegar, porque es un técnico exitoso probado en el fútbol mexicano en los últimos tiempos, después de tener por acá algunos fracasos, ya vino a obtener un bicampeonato al grado de que lo ha hecho bien, que Tigres lo contrató, ¿no? Aunque no me agrada que se haya ido tan pronto, que se enojen ustedes, se enojen conmigo, pero por mí sí es un técnico exitoso en estos últimos tiempos y conocedor de la liga, por lo menos de la liga mexicana. ¿Profe Mario Carrillo? Porque a un equipo como el Atlas, la verdad que lo despertó ganando un bicampeonato y no es menos, no es para menos eso. Ok, por lo que hizo en el Atlas, en el bicampeonato en el Atlas, ¿no? Es correcto, sí. Ese es el crédito que usted le da, profe, a Diego Coca. ¿Mauricio? Yo siempre hablé de la edad, no me parece hoy un tema menor. 50 años tiene, ¿no? 50 años, sí. ¿Joven? 50 años, joven, que me parece eso se requiere hoy por hoy en el fútbol para llegarle mucho mejor al jugador. No es como antes, cada vez cuesta más trabajo, dicho por propios entrenadores, cada vez cuesta más trabajo llegarle al futbolista. Evidentemente a eso le sumo el conocimiento que tiene de la liga mexicana y los títulos que ha obtenido, concretamente el logro tan importante con el conjunto del Atlas. Sí, yo voy a agregar al final personalidad. Me parece que la personalidad de Coca es una personalidad interesante porque no es un hombre que suele meterse en muchos problemas, a diferencia de lo que eran sus aparentes rivales para llegar a la selección mexicana de fútbol. Un tipo tranquilo, trabajador, respetuoso, no se mete en muchos problemas con los árbitros, con los jugadores, con la prensa, con los directivos. Y además, por supuesto, tiene una ventaja. Guardiola es el hijo de Alejandro, hijo, entre comillas, de Alejandro Iragori. Alguna vez Iragori lo llamó, exageró, ¿no?, el Pep Guardiola de América, que tiene un estilo, a mí me parece, completamente diferente a los que ejemplifican los equipos de Guardiola. Bueno, vamos a borrar esto y ahora viene lo bueno. ¿Cómo lo borramos, señores? Ustedes me dicen, ¿aquí? Sí, perfecto, ahí está. ¿Por qué no, y empezamos contigo, Mauricio, ¿por qué no debe llegar al tri Diego Coca? No, es que para mí, para mí sí debe llegar al tri. ¿Por qué no? Sí tengo que decir por qué no por la cantidad de extranjeros que utilizó en Atlas. O sea, los extranjeros que eran la base del equipo de... Para mí la diferencia entre Coca y Almada, para mí la diferencia es el estilo de juego con el cual comulgues, ¿no?, o el cual te guste más. Yo quizá hubiera preferido el estilo de juego de Almada, pero si llega Coca, me parece que por méritos y por lo que han hecho, pues están muy parejos uno y el otro. Correcto. ¿Pietra, por qué no? Mira, la forma en que llegue, porque te hablé de las formas, no son culpa de él. Ah, entonces eso no. No, espérame, no son culpa de él, pero finalmente tú acabas de decir algo como el hijo de Irarragorri, quien es la cabeza de todo esto. Ya me metiste en un problema, David, porque ahora cómo borra la F. Esa es una buena pregunta. No, ponle formas, entonces, las formas no me gustaron. Las formas no te gustaron, eso es evidente, y además no era un hombre que estaba contemplado y salió hasta el final. Pero de eso no tiene culpa Coca, ¿eh? Exacto, por eso enfatice eso que dice Mauricio, no tiene la culpa Coca de esto. Profe Carrillo. ¿Cuántas puedo decir? Bueno, una, la primera que se le viene a la mente. Bueno, a ver si sintetizas, el equipo mexicano, la Selección Nacional de México es muy especial, debes de tener un gran sistema defensivo, un gran sistema de ataque, tienes que llegar a atacar un mayor número de veces posible, defender de esa misma forma, y necesitas ser un gran estratega. Yo no lo conozco, no sé si lo sea. Pero sistema defensivo es el que mejor lo tiene, ¿no? Sistema con mexicanos, habla. Bueno, por eso te dije. Claro, porque finalmente, sí, lo tiene un buen sistema defensivo, Mauricio, pero el profe lo explicaba muy bien, ¿con quién? Con un portero extranjero, con dos centrales extranjeros, o sea, es un equipo que él basaba, la columna vertebral del Atlas era extranjera. Por eso, por cantidad de extranjeros. Sí. Yo voy a poner por estilo, alguien ya lo decía por ahí, no creo que Mauricio, a mí me parece, a mí no me gusta, a mí yo soy de otra predilección futbolística, yo creo que Almada podía haber logrado más cosas con, en cuanto a la forma, la manera de jugar de la selección. Ahora, ¿realmente hay una gran oposición para que Coca sea técnico de la selección, Jorge Petrasanta? ¿Te refieres al mundo del fútbol? No, 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 ¿a que sí es un retroceso? No, 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 no sabemos, yo por eso te hablo de lo exitoso, es que no es cualquier cosa ser campeón de un equipo después de 70 años y hacerlo bicampeón, ¿no? Los méritos me parece que sí los tiene para llegar, como llegó, no, y como dejó, discúlpenme otra vez, soy un romántico del fútbol, no me gustó que a menos de tres meses haya dejado a Tigres, pero eso no tiene nada que ver con su capacidad para dirigir al fútbol. Yo creo que él tiene la capacidad para ir convenciendo a los detractores poco a poco de que su trabajo puede funcionar. Yo nada más aquí lo que digo, David, es, ya eligieron a Coca, bueno, ok, ahora respalden el proyecto de Coca, y vayan de la mano con Coca hasta, por lo menos, hasta la Copa del Mundo del 2026, y si se puede, hasta la del 2030, hasta la del 2030, hasta la del 2030, evidentemente eso te llevará con los buenos resultados, pero no empecemos a dar bandazos a la mitad del ciclo, que porque le fue mal en Nations League, que porque no tuvo una buena Copa América, porque entonces, si no, la Copa del Mundo del 2026, que se va a jugar en casa, va a terminar siendo un desastre. Sí, y además, te digo, aquí no vale lo del técnico extranjero, por más que quieran caer en esa situación, en esa bandera que enarbola Hugo Sánchez cada vez que puede, sí, es un técnico argentino, pero conoce perfectamente bien el fútbol mexicano, jugó en México más de 150 partidos, como futbolista profesional, dirigió en escenarios diferentes, tuvo éxito, yo creo que Coca no es una mala apuesta, obviamente yo quería a Marcelo Bielsa, de Marcelo Bielsa a Diego Coca, hay un largo, largo camino.